Ahí está tocándola por la izquierda, viene para Dátoro, destaco para Bataglia, llega libre, el negro, barra, hasta me gusta Tiene barra, la toca ahí para Dátoro, hay que transitar demasiado con el balón, hay que tocar de una Aquí la tiene Bataglia, tres cuartos de canto, tocó para Dátoro, ahí la tiene Jesús Dátoro Ahí va Jesús, que quiere ser el salvador, tocando la ala, hay atención, el centro tiene que estar ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Tieneianas contracciones, ya la novia con el libre empate! ¡Tiene una noche en los firmes, no tienes una mulita! ¡Esa impata los Santos luego estáen con el esfuerzo, y vemos, con el tiempo que se toma vos, con los uniformes uno, dos! ¡Ahora, mí me quiero ver, equipo primero! ¡Vamos, no, no! 5 minutos del final, 5 minutos de Boca, con todo lo que todo va buscando desde el principio. Y ahora nuevamente vuelvo a decir que empieza todo el nuevo partido. Una fría definición de Andro Rosal, que nos va a dar un solo. Vamos Boca, vamos con los 3 minutos de Boca.